Se escuchan los cánticos de la afición que vino a dejarlo todo por su equipo. Era un partido cargador. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. El evento que hoy nos convoca promete Fluminense en frente al Manchester City. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Mirálos cómo corren desesperados detrás de las pelotas los rivales. No se la pueden sacar de encima. Es impresionante cómo la mueven. Ahí les toca sacar desde la esquina. Córner al corazón del área. Se está disipando el peligro, así nomás. ¡Fantástico cómo lo curta! Hoy del City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará junto a John Stones en la defensa. Mateus Lunes saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Y estarán atacando con Erling Brodholt. Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular. A pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien. Holland tiene un olfato goleador como Pocos. Ojalá que siga con esta racha goleadora. Rechaza el balón. ¡Excelente bloqueo! Kovacic. Holland. Se viene Walker. Juega Foden. La perdió Foden. ¡Pelota del City! ¡Hoolan la va a tener! Bueno muchachos, nos ponemos las pilas y dejamos de perder la pelota ¡Y sigue con la pelota! A ver si consiguen armar una buena jugada en esta ¡Se les ha escapado ya la número 5! ¡Fardiol! ¡Mucha pasividad de este equipo! ¡Esperando nada más! ¡Aguardando Timorato! ¡Quién recibe Greles! ¡Ahora se va metiendo por dentro! ¡Oh! ¡Ahora se va metiendo el avance! ¡Jack Greles! ¡Se viene el ataque al City! ¡Mateu Zunes! ¡Qué buena tapada! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Se quita el balón de encima liberándose de presión! ¡La buscaron y la consiguieron! ¡Le está intentando por el costado! ¡Abandona la banda! ¡Se mete por el medio! ¡Guarda que voy a gritar! ¡Enorme paradón! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! ¡Abandona la banda! ¡Buen trabajo del arquero! Esto sigue siendo empate y gracias al arquero Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse Mirá que de casualidad pueden terminar en algo ¡Atento a que se puede armar! ¡Qué bien manejó una pelota complicadísima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Nunes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pelota para Kriilic Sigue ganando terreno con la pelota El árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte Arrancamos la segunda parte Con la afición regresando a la emoción Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Mateo Kovacic Walker Y así romántica en la dejo a la pelota Y después de la entrada la pelota lateral Atento que desde ahí le puede pegar Ahora que la tiene puede hacer daño ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Fencheró! ¡Merecidísimo! El primer gol del partido Lo han estado dominando La presión rindió su efecto Bueno la verdad que la misión estaba ya Un poquito calentita con el equipo Estaba haciendo las cosas bien Pero no fumaba Hoy por fin se les puede dar Y otra vez tenemos la repetición De una pelota metida en profundidad Al límite del forejo Bueno la verdad Fernando te digo una cosa Mirá que le viene a Chicao Larco Pero le pegó con tanta fuerza Que mandó esa pelota allá A besar la red Imposible de parar Me pegó con todo su alma Phil Foden Con la pelota Kovacic Ahí transporta la pelota Y en terreno a rival A continuación el lateral Juega Foden Foden con la bocha ¿Quién recibe Krillich? Esta es una entrada salvadora Le queda todavía media hora El compromiso Hasta ahí llegó la jugada Kovacic Se viene Walker Juega Foden Lo va a empatar ahora Aplausos Aparece a manos Tenemos cambio en el City Juega Foden Viene en zona de peligro Era buena la jugada De ser escapa Por la línea Jack Grealish El turno de Mateo Kovacic Ha cortado Muy bien Y tiene la chimbomba De nuevo La jugada Continúa Por ahí de ventaja Hay mucho dominio De pelota Por ahora Cero peligro Buena acción defensiva Erling Braut Con la pelota Kovacic Se puede venir el empate Entra bien Y la pelota sale disparada Bernardo Silva Ulan Palo Una pena Fijate con que entusiasmo El arquero abraza El palo Otra vez lo salvó Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Diez minutos Para que se termine El partido Cambia la posición De la pelota Se viene el siente Buscando el empate Bernardo Silva Álvarez la tiene Kyle Walker Con el balón Juega Foden Y está por el empate Ha mandado la pelota Lejos de su área Bernardo Silva Espacio para Holland Holland la va a tener Y acá termina El peligro Ella está aguantando El balón Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Erling Brauthaaland Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Ahí viene el City Que quiere el milagro Del empate Final Final del partido El Manchester City Querrá dar vuelta A la página Pronto después De esta derrota La verdad Bernardo El partido Que hicieron Fue muy poco Lastimosamente Muy poco El técnico Tendrá que analizar Muchas cosas De lo que pasó hoy Ver Por qué se dio Este resultado Y revertir Todos los errores Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate Lo que es la hincheada Porque su equipo Ha ganado De existencia De existencia Tiene que ser